hola tiri livers aquí soy en lo parque de tío torche en uncle george park porque me veniu a meditar a pensar a reflexionar sobre qué disbraz me voy a meter en estos carnavals porque si ya tenemos aquí los carnavals bien cerqueta y bueno pues quiero hacer un programa especial tierra de barrenaus radio aunque una otra vegada fue un clavamento para que me envíez cosas para que me faigad lo treballo para que no haiga de estar yo todo el rato escribiendo y fiendo movidas que lo que quiero ya que feedback feedback que me digas las cosas las cosas que tos fan guay de carnavals las que no si en lo vuestro lugar ciudad o barrio fan bella cosa diferente o no fan lo de todos los puestos si tened bella anécdota de bella cosa que tos haiga pasado en carnavals de que tos hizo disbrazar este año de que tos disbraced fa años las cosas que haigad visto pero activos uno que iba disfrazado de que emisión de azcón hubo lo que sea el pilar que boricó y allá al aseo y allá el pilar pues eso y eso es lo que quiero como siempre tierra de barrenados arroba gemel por twitter por facebook por instagram por todas las maneras que ya sabes cuáles son y ya sabes que puedes contactar con yo de muchísimas maneras este parque y pincho a sabelo a ver si está 5 marzada había suerte y podemos tener 5 marzada tranquilica y hacer las cosas bien bueno pues y eso aquí en el parque de piochoche me despido que vaya bueno te debilivers y eso todos los pero las vuestras aportaciones que tos fagoi de carnavals y que no pas que vaya bueno te debilivers